Creían los antiguos habitantes de zonas donde la cascabel abundaba que una serpiente no muera hasta el anochecer, sin importar el daño que se lo hubiera infligido. Esto es debido a que con su lento metabolismo y sistema nervioso algo primitivo... ...los adamanteos, croca de diamante. Creían los antiguos habitantes de zonas donde la cascabel abundan... ...no sé, no sé leer... Espera, otra vez, otra vez. Joder, como fallo, otra vez me toca. Creían los antiguos habitantes de zonas donde la cascabel abundaba que una serpiente no muere hasta el anochecer. Ha habido una tica voz, luego le oí yo. Sin importar el daño que se lo hubiera infligido. Esto es debido a que con su lento metabolismo y un sistema nervioso algo primitivo, el cuerpo de una serpiente muerta puede responder a estímulos. Así se han comprobado mordeduras y envenenamientos, aun cuando la cabeza esté preparada del cuerpo, por una respuesta meramente reflejada. Joder, cualquiera entiende estas letras y chunga, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!